Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa Ferro Manal con Dagoberto. Es importante conocer un poquito a Costa Rica. Y qué bueno que ustedes están acá porque son dos figuras importantes de lo que es el gobierno de Costa Rica aquí en la República Dominicana. Con relación a la inversión de los costarricenses hacia República Dominicana, tenemos una estadística de a cuánto asciende el monto. Bueno mire, la inversión directa en realidad es muy poca y a mí me sorprendió una noche de estas que se naba con el embajador de Japón. Y le hice la pregunta, ¿cuántas empresas japonesas hay establecidas en República Dominicana? Costa Rica tampoco es la excepción. Nosotros tenemos aquí inversión directa en alianza con Induban, el grupo Esquivel, que tienen la familia Esquivel Bolio de Costa Rica, que tienen negocio de cartonera, cartonera del Caribe y hay otra cartonera que en asocio con la industria de Vanilejas, Induban, tienen aquí inversión. Hay una inversión muy grande que la nota clara y notable que es la Dos Pinos. La Dos Pinos es la cooperativa más grande de Centroamérica y muchos dicen de Latinoamérica. Tiene presencia desde Guatemala hasta Panamá y en algunas islas del Caribe. Aquí tiene año y resto de haber impulsionado y pues hay presencia en todo el país a través de la distribuora Corripio. Y también más recientemente, hace un año para acá, Café Brit, ese café de calidad, de café gourmet, como llamamos, de Costa Rica, que abre tiendas en los aeropuertos, donde se vende el café exclusivo, como además también artesanías y un montón de utilerías, de recuerdos que la gente lleva, souvenir, sobre todo de Costa Rica, pero que también se adapta a cada país, para que el que viene a visita a la República Americana a la hora de salir, cuando pasa por la tienda en el aeropuerto, porque va a llevarse un recuerdo de madera costarricense con una banderita de la República Dominicana, etc. Ellos están aquí hace un año, ingresaron, tienen tiendas en las Américas, en la Romana, en las Terrenas y en Puerto Rico. Algo también que me llamó la atención hace recientemente, una entrevista o un discurso que dio la presidenta Laura Chinchilla sobre lo que es la reforma fiscal. Usted sabe que nosotros estamos pasando por un proceso igual de ustedes. ¿Cuál fue la reacción de la población y de los empresarios con relación a esa reforma? Donde ella hablaba sobre el congelamiento de los sueldos a los nuevos ministros y también hablaba del propio de ella, es decir, congelar el sueldo y el cese a los nuevos nombramientos de viceministro y de ministro. Bueno, a ver, nosotros ya por ley, cada ministerio tiene un viceministro, con excepción de justicia y seguridad pública que tienen tres y dos. Está por ley. La administración Chinchilla, en el 2010, estableció de primera entrada un recorte en los gastos. Fue una medida que no tuvo nada que ver con ningún plan fiscal ni nada. Fue una medida tomada por ella en no crear nuevas plazas, en no cambiar vehículos nuevos. Generalmente cuando empieza cada administración, sobre todo los geratas, pues cambian su guillipeta, como dicen aquí. Esas medidas se tomaron de entrada. No más nombramientos. Las plazas que por alguna razón quedaban vacantes se sometían a un estudio, si era necesario o no nombrar al funcionario que dejaba la plaza para que en algún ministerio o alguna institución autónoma o autónoma funcionara. Se empezó a negociar con la oposición. En Costa Rica hay más de 10 partidos políticos representados en una asamblea legislativa unicameral de 57 diputados únicamente. Entonces poner de acuerdo, pues es bastante difícil. Se empezó a negociar una reforma fiscal, un paquete fiscal, le llamaron en Costa Rica. No fue posible. Hemos terminado que fueron 25 los que aprobaron con relación, 25 a 19, ¿no? La aprobación. Sí, pero no, no, no se aprobó. Al final no se aprobó. Se tomaron otras medidas. Tenemos bastantes años de que los diferentes gobiernos, el anterior del presidente Arias, intentó también hacer una reforma fiscal y no fue posible. Pero hay otras formas, al menos en Costa Rica, por el sistema que tenemos, que permiten sufragar o rellenar ese gasto.